Germán Márquez tiene fecha para regresar la acción con los Rockies El lanzador venezolano Germán Márquez tiene fecha para marcar su regreso a las Grandes Ligas, MLB Grande esta temporada 2023 con los Colorado Rockies. Germán Márquez salió lesionado el pasado 10 de abril cuando los Colorado Rockies se enfrentaban a los San Luis Cardinals. Esto luego de sufrir una dolencia en el antebrazo izquierdo, misma que lo ha mantenido alejado par de semanas de la lomita en la temporada 2023 de Grandes Ligas, MLB Grande. Sin embargo, el venezolano está listo para volver a comandar a la rotación de esta organización. Según Tomás Ardín, Márquez se sintió bien después de su sesión del domingo y está en línea para regresar de una inflamación en el antebrazo derecho. El derecho de los Rockies comenzará el miércoles por la tarde contra los Cleveland Guardians. Siendo esa su cuarta apertura de la temporada 2023 de MLB Grande. Tomás Ardín, arroba Ardín a TMLB Grande, april 24, 2023. Para los Rockies, el regreso del derecho de 28 años es de suma importancia para poder recuperar terreno en la división oeste de la Liga Nacional. Hasta ahora ocupan el último puesto, con récord de 7 a 17 y han ganado un solo compromiso de los últimos 10 encuentros. Germán Márquez en hasta ahora 16, 1 innings de labor en la temporada 2023 de Grandes Ligas. Registra récord de 2 a 1, con 4, 41 de efectividad, 0, 92 de whip y 13 ponches. Suscríbete a nuestro newsletter El Fildeito, con el mejor contenido de Beis en Español. Por El Fildeo Autor, Enrique Caceres Fecha de Publicación 20-23, 04, 25-15 horas, 12 minutos y 55 segundos Fuente